Te lo digo todo y no te digo na, el arte de Rosario vuelve al festival de Cap Roach para presentar su nuevo álbum que vio la luz en abril de 2021 en un frenético concierto en el que estuvo acompañada por una decena de miembros de su banda y cerca de 2.500 personas que completaron el aforo de los Jardines Botánicos de Calella de Palafruyel. Realmente bueno, he pasado noches maravillosas aquí, tengo el mejor público que puede existir, de verdad que sí. Así que muchísimas gracias por estar conmigo, os voy a cantar todas mis canciones, las de antes, las de ahora, las todas. Y vamos a pasarlo bien, muchísimas gracias por haber venido, ole, ole y ole, vámonos. Con su energía, su alegría y sus característicos movimientos de piernas, de manos y de revolverse el pelo, la pequeña del Clan Flores interpretó temas de cada etapa de sus tres décadas de carrera. Clásicos como De Ley, Mi Gato o Algo Contigo y novedades como Mariposas Blancas elevaron la intensidad de este festival, organizado por Clippers Life con el impulso de CaixaBank. He venido para ver a Rosario, que era un concierto que me hacía ilusión entre el programa. Nos encanta Rosario y pues ver el paraje idílico que hay aquí, ¿no? Pasarnos muy bien, seguro, ¿eh? Y vibrar y cantar y bueno, de todo, hasta bailar. Cada año venimos a Caproche, un festival o otro cae, cada año. Somos superfans y he venido con mis amigas. Queríamos verla y nos gusta mucho la Costa Brava y hemos venido a Caproche. Especialmente bonito fue el momento en el que cantó No dudaría, un himno al amor con el que homenajea a su hermano Antonio y pide volver a reír por un mundo mejor. La rumba, el flamenco, el reggae, las baladas y el pop se mezclaron durante todo el concierto, demostrando una vez más que la hija de la faraona y el pescaílla conserva el duende de una familia llena de talento.